Miren, miren en qué bloqueando. Usé un filtro en TikTok y quedé enamorada de este color, así que lo fui a buscar en la tienda. Conseguí algo parecido, la C64 de Claydol. Es un Cooper Sunset. Así que, bueno, les cuento brevemente. Estaba ya un poquito aburrida de mi color de cabello. Ya mi rubio natural como que no me favorece. Rubio natural, sí. Bueno, déjenme decirles que es pintado. No vaya a ser que alguien me diga, ¿cuál rubio natural? Sí es rubio oxigenado, más bien. Bueno, ya sabemos que mi cabello es tinturado, está procesado, pero yo he decidido pues pintármelo. Vean mis raíces, tengo muchas canas. Miren, ahí se ven mis canitas, no sé si las distinguen. Y pues quiero cambiarme mi color de cabello por uno rojo como este. Así que yo espero que al menos me cubra un poquito las canas. Vamos a ver si funciona. Bueno, aquí yo voy a preparar mi tinte. Déjenme decirles que yo voy a usar dos tintes. En la cajita viene el número uno, el número dos, que es para el tinte como tal. Viene un par de guantes y el acondicionador después para el lavado. Viene unos guantes que no me gustan, así que yo uso mis guantes rosaditos. Bueno, aquí la mezcla se prepara usando el uno y el dos. Los mezclas. Yo voy a usar dos tintes, ¿ok? La gente me va a decir dos tintes para tan poquito cabello. Pues sí, señores. Yo engaño mucho. La gente me ve que tengo poquito cabello, pero a la hora de la hora cuando tienen que pintármelo, pues se dan cuenta que efectivamente tengo bastante cabello. ¿Ok? Entonces manos a la obra y dos tintes serán. ¿Ok? Usted para arreglarse y pintarse su cabello no sea codo. Gaste, gaste. Si cree que necesita dos, tres, cuatro tintes, cómprelo. ¿Ok? Para que ese cabello le quede bello, bien pintado y que no la critiquen. Como quiera le va a salir más barato que ir al salón de belleza a arreglarse el color que a lo mejor no le gustó o los manchones que se ha dado. Así que, pues, tómese un poquito de tiempo. Yo, para no mancharme la piel, mientras tanto, yo me estoy poniendo un poquito de crema. Esto lo hago siempre, me pongo siempre en la frente, en la nuca, en las orejas. Yo me echo crema en todas partes. En todas partes donde yo siento que a mí me vaya a salpicar un poquito del tinte, allá yo me pongo crema. Ajá. Y bueno, pues, asegúrense que cuando se van a pintar el cabello no tienen puestos aretes, ni pulseritas, ni collares para evitar que se les dañen sus prendas. Ok. Para evitar eso. Ya si lo quieren hacer con prendas, pues, póngansela. Yo me puse una camiseta para no dañar mi ropa. Esta camiseta es como media viejita. Bueno, no es tan viejita, pero no me va a doler tanto que dañar una camiseta, pues, más bonita. ¿Verdad? Entonces, pues, esta camiseta es súper sencillita, baratita. No conseguí mis camisetas viejitas con las que yo normalmente me pinto el pelo, pero manos a la obra. Ahí vamos. Ya siento que estoy bien un poquito más aquí en la orejita. No sé si a ustedes les pasa que siempre esas orejas quedan manchadas. Pues yo me echo mucha crema. Ustedes pueden usar también vaselina. Les va a funcionar súper bien. Ok. Bueno, ya. Entonces, vamos a batir esto. Ajá. Sí. Ahí está. Son dos botellitas de tinte que voy a usar. Una ya está como que más lista que la otra, porque la otra todavía le falta un poquito de batir, porque el color, pues, ustedes ven que es totalmente diferente a la primera botella, pero bueno, ahí va. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo normalmente, y de hecho yo creo que hay otros videos de estos míos por ahí, yo normalmente me separo mi cabello en secciones y empiezo pintándomelo de atrás hacia adelante, porque siento que atrás es donde más se demora que me agarre el tinte. Y adelante, que es donde, pues, mi cabello está, pues, como que más procesado, más rubio, siento que va a agarrar más rápido. Por eso yo empiezo siempre de atrás hacia adelante. Miren. Entonces, ahí nos vamos. Entonces, yo me pongo el producto pegado a la raíz y de ahí lo corro hacia las puntas del cabello. Y así voy haciendo sucesivamente. Yo me trato de poner lo más. Ahora, soy bastante generosa. Ok, vamos a ser sinceros. Hay que ser bastante generosos en esto. Si queremos que esto funcione, tienen que ser generosos. Entonces, me aseguro, tanto que va para la raíz, en el medio y en las puntas, sobre todo las puntas, para que no nos queden las puntas tan manchadas. Ahora, normalmente, yo después de que me pinto el cabello, pues, yo siempre me ando, pues, recortando un poco las puntas, porque las puntas siempre se maltratan un poco. Ok. Entonces, miren, aquí yo estoy ya con una toallita sacándome los excesos de tinta. Como ven, pues, uno se hace un relajo. Imagínense si esto fuera un tinte negro. ¡Ay, no! Pero, bueno, aquí yo sacándome, aquí me estoy pintando la ceja. Yo me pongo crema en toda la ceja, pero, pues, el tinte va solamente en la ceja. La crema es para que no pigmente mi piel, porque lo que quiero pintar es solo los vellitos de mis cejas. Por eso lo hago de esta manera. Mira, entonces, pues, con lo poquito que te queda, ay, no, yo ahí con mano pelada ya sin guante ni nada. Pero, bueno, ahí voy y así es como yo me aplico. Ya después, pues, yo con una toallita voy perfilando bonito, porque, pues, ajá, tiene crema, pues, es más fácil de limpiar, pues, los alrededores, ¿no? Entonces, pues, uno ya le da la formita y les va a quedar súper bonito. Bueno, yo no sé si ustedes se pintan las cejas cuando se pintan el cabello. Yo lo he hecho desde que tengo los 16 años. Yo me pinto mi cabello desde los 16 años, solita, ¿ok? A veces he ido, pues, al salón. Me gusta que me consientan también, pero yo me he pintado el cabello desde los 16. Y, entonces, ya conozco bastante mi cabello. Miren, ya pasaron 30 minutos, ya me lo enjuagué y ahora voy a mostrarles el resultado. ¡Ay, no, qué miedo! Ahí les va. ¡Ah! Bueno. ¡Ah! ¡Voilá! Peli roja. Sí, señores, miren. Miren qué vibrante está ese color. ¿Qué les parece? Entonces, ahora vamos a secarlo a ver cómo nos queda. Miren, qué bello. ¿Ustedes creen que el color se parece al de la caja? ¿Ustedes realmente creen? ¿Creen que Clairol hizo lo que tenía que hacer? ¡Ay, no! Miren qué bello ese color. Me encanta. Me encanta. Lo amé. Miren, así me queda por atrás. Como ven, mi cabello no está, no estoy manchada. Yo, mi cuello. Bueno, tampoco la frente ni nada de eso. Miren, me gustó el color, pero sin embargo, pues, como que no cubrió las canas en un 100%. Miren, yo veo, yo sigo viendo mis canas. Me gusta el color, indudablemente, pero no hizo mucho con mis canas. Aquí estoy mirando a ver si dice en alguna parte que cubre canas. Pero bueno, la verdad que no importa en este punto, pues, igual sigo amando el color. Me encanta el color. Miren lo bello que se ve. Y sí, creo que lo recomendaría. Pero ya saben que no cubre canas. Al 100%, medio las disimula. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.